Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, quisiera compartir algo contigo muy muy hermoso. Sabes que el oído es un canal directo a nuestras emociones y todo lo que pasa por nuestro oído va a nuestro cerebro, la información es procesada, baja nuestra alma y se manifiesta en nuestros estados de ánimos. Si la noticia es muy muy buena te va a dar por brincar, por saltar, por correr, pero si la noticia que acabas de recibir es una noticia muy triste, como que sabes qué, no regreses más a la empresa, ya no trabajas aquí, como que la enfermedad que tienes es incurable, la persona que amas te acaba de abandonar o acaba de fallecer. ¿Qué tal si estas noticias son las que están tocando tu vida el día de hoy? Quisiera compartirte la historia de un hombre que recibió una muy muy mala noticia, pero ahí estaba nuestro buen Señor Dios Todopoderoso para consolarnos en el momento que más necesitamos. Está en el libro de Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, habla la historia de un hombre que se llama Jairo, que tiene a su hija, su princesa, la luz de sus ojos, su niña hermosa, que está enfermo, él no sabe qué hacer, él entiende que lo único que puede ayudarlo es Cristo, él corre hacia el maestro y le dice, maestro ayúdame porque mi hija está enferma, Cristo con esa pasión, con ese amor que lo caracteriza, atiende al llamado de Jairo, se dirigen hacia la casa de Jairo, pero ocurre algo en el camino. No sé si les ha pasado que cuando están apurados deben llegar a un lugar lo antes posible, agarran todos los semáforos en rojo, el camión se detiene en todas las estaciones, hay alguien que viene manejando a 10 frente a ti, no hayas cómo llegar más temprano porque hay un estorbo, hay algo que está deteniendo que puedas llegar a tiempo a donde deberías llegar. Pues este hombre estaba apurado por llegar a su casa y aparece en escena una mujer que toca el borde del banto del maestro y hace que Jesús se detenga en su peregrinaje. Tal vez Jairo no se había dado cuenta que Jesús se había detenido y seguía Jairo caminando y cuando Jairo se voltea, bueno, ¿y dónde está Cristo? Resulta que Cristo estaba por allá preguntando, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos maestros, pero no entiendes que la multitud te aprieta, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Y pudiéramos hablar mucho de esta mujer con el flujo de sangre, pero nos olvidamos de un padre que está desesperado porque su hija está muriendo, Cristo necesitaba llegar allá para hacer el milagro, pero una mujer o alguien detiene este proselitismo. Jairo no sabía lo que estaba ocurriendo, solo sabía que el único que podía salvarla se detuvo a mitad de camino. Qué frustrante para este padre que estaba esperando el milagro, qué difícil para un hombre que estaba esperando una respuesta de Dios, pero que la respuesta se detiene a mitad de camino. Resulta que cuando por fin se cierra este ciclo con la mujer, Jesús voltea para continuar su peregrinaje hacia la casa de Jairo, pero cuando ya Cristo se voltea para seguir caminando, alguien llega a las espaldas de Jairo y le dice por el oído, ¿sabes qué Jairo? No molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Imagínese esta noticia, póngase en los zapatos de este padre que estaba esperando un milagro, pero resulta que Jesús se detuvo, el único que podía ayudarle en lugar de avanzar rápido para hacer el milagro, se detiene, comienza a preguntar quién lo tocó, quién lo tocó y justo cuando van a retomar de nuevo el camino hacia la casa de este hombre, le dicen en su oído, no molestes más al maestro, tu hija murió. Puedes por un momento ponerte en los zapatos de este hombre, ¿qué hubiese podido pasar por la mente de este hombre que le dicen, ya, ya, no hay esperanza para ti? Pero el Señor en su amor, en su misericordia no permitió que nada de esto llenase el corazón de Jairo, sino que automáticamente, inmediatamente dice el libro de Marcos 5, versículos 35, 36, dice que Cristo se volteó y escuchó lo que se decía. Impresionante, Cristo está escuchando todo lo que se dice a tu oído, que ya no tienes trabajo, que ya no tienes futuro, que no tienes más remedio tu matrimonio, que ya no hay esperanza para ti. Jesús está escuchando lo que se dice y Jesús se miró y le dijo, Jairo, Jairo, ¿sabes qué? No temas, cree solamente. Y esa es la palabra que hoy quiero compartir contigo. Qué preciosa palabra, ¿sabes qué? No importa lo que el chamuco haya dicho a tu oído, no importa lo que Satanás o cualquier persona enviada por el diablo haya dicho a tu oído, el Señor te dice, ¿sabes qué? No temas, cree solamente. Hay un pasaje en el libro de Éxodo capítulo 14, 14 y dice, yo pelearé por ti mientras estés tranquilo. Condición sine qua no, debemos estar tranquilos en reposada paz para que el Señor pueda pelear y defender nuestra causa. Dice el Salmo 46, dice el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto de auxilio en las tribulaciones, por tanto no vamos a temer, aunque la tierra sea removida, aunque se levante y brame las aguas del mar. Y dice el versículo 10 de este capítulo, Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado sobre toda la tierra. Entonces hermanos, el Señor nos invita que a pesar de lo que estemos escuchando, que estemos quietos, que estemos confiando en Él, porque Él ha dicho, no temas, cree solamente, yo voy a ir a tu encuentro, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de esa situación, pero necesitas estar quieto y necesitas creer. Así que sécate las lágrimas, así que deja de discutir contigo mismo, así que deja de reclamarte cosas, y no temas, cree solamente. Y recuerda la canción que escribió algún brasileño, dice, que Dios no rechaza oración, que la oración es alimento, y al final dice, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Así que alaba a Dios, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas. Recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Dios te bendiga, Dios te guarde.